¡Vállate la candela, vállate la candela! Viaja de España a Inglaterra sin su madre ni su abuela ¡Qué aventurera es candela, qué aventurera ella es! ¡Vállate la candela, vállate la candela! De colores se viste ya alegre y dicharachera ¡Qué divertida es candela, qué divertida ella es! ¡Vállate la candela, dale, dale, candela! ¡Vállate la candela, baila, baila la candela! ¡Vállate la candela! ¡Vállate la candela, baila 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 la cand Gracias por ver el video Gracias por ver el video I'm sorry Sorry, pero mira lo que has liado You should be careful Apologies, let me help you Hablo un poco de español también Viví en Málaga unos meses Y también viajé por Sudamérica Vaya, pues que bien ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Unos meses, estoy estudiando en la universidad Todos estos papeles son para un trabajo de investigación que estoy haciendo Y ahora por tu culpa no los voy a encontrar Hacer aún sorry Ya te diré que lo siento Voy a ayudarte a encontrarlos todos Más te vale ¿Vives solo aquí? No, con una amiga Ah, yo también Imagino, todos los pisos tienen dos habitaciones Ok Yo soy de África Y mi compañera de piso es inglesa de Nottingham ¿Te gustaría un día? Bueno, digo que ya lo tengo todo Me voy Adiós ¡Caro! ¡He comprado trabajo! Bueno, bueno Felicidades, enhorabuena ¿Y de qué es? Pues no está relacionado con la arquitectura Pero por lo menos voy a tener ingresos Necesito trabajo y ganar dinero ¿Pero de qué es? Pues está relacionado con el medio ambiente ¿Qué? ¿Cómo? Sí, tengo que hablar sobre temas relacionados con la naturaleza, el medio ambiente Y hacer comparaciones entre España e Inglaterra ¿Pero cómo funciona? ¿Tienes que escribir artículos? No, me tengo que grabar en vídeo Así que, por ejemplo, puedo hablar pues sobre lo que hacen los jóvenes para cuidar nuestro entorno O cómo ahorrar agua O también pues el reciclaje en las casas Cada vídeo tiene que durar 10 minutos Y tengo que enviarles dos vídeos a la semana Pero tú, ¿sabes algo sobre audiovisuales? ¿Fotografía? ¿Vídeo? Sí, hice un curso en España hace dos años en mi tiempo libre Y me gusta mucho ¡Qué bien! ¡Te pagan! Por supuesto, es un trabajo ¡Me van a pagar 120 libras por cada vídeo! ¡Guau! ¿Y tienes que hablar en inglés? Mitad y mitad Tengo que hacerlo tanto en español como en inglés, los dos Es una empresa internacional Y lo bueno es que mi profesora me pueda ayudar a traducir del español al inglés ¡Qué bien! Sí, porque así puedo mejorar mi nivel de inglés Sí, porque tu español ya es bastante bueno Claro, pero ¿por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Perdona, Candela, es que he tenido muy mal día Pero me alegro mucho por ti Mañana hablamos, ¿vale? Vale, por cierto, mañana ¿podrías grabarme haciendo mi primer vídeo? No, que estoy muy cansada y no quiero madrugar Bueno, si quieres te puedo hacer una entrada en tu blog sobre el mismo tema Vale, vale Hola a todos En este vídeo voy a hablar sobre el reciclaje en España y en Inglaterra Hello everyone In this vídeo I'm going to discuss recycling in Spain and in England En primer lugar me gustaría hablar de los colores En España se pueden encontrar distintos contenedores en la calle con colores diferentes Por ejemplo, el verde para el vídeo Green for glass El azul para el papel y el cartón Blue for paper and cardboard Y el amarillo para el plástico And yellow for plastic En Inglaterra el azul también se utiliza para el papel y el cartón Por ejemplo, los periódicos y una caja de pizza Sin embargo, también existen otros colores Los ingleses tienen el marrón para plásticos, latas y vidrio Y el verde para la basura en general Además, también existen contenedores para reciclar las pilas Que son muy contaminantes In England Asimismo, también hay tiendas donde se venden objetos fabricados con material reciclado Por ejemplo, este marco de fotos O este collar que me encanta Y también, tanto en España como en Inglaterra Están las tiendas donde venden ropa de segunda mano Y eso también se puede considerar reciclaje Por ejemplo, la semana pasada me compré Este abrigo en una tienda de segunda mano por 10 libras Y está como nuevo Also, both in England and in Spain Se me ha olvidado apagar el móvil ¡Qué despiste! Un número desconocido Dígame, hello Entonces, ¿eso es todo? Sí ¿Te ha quedado claro lo que tienes que hacer? Te lo repito, por si acaso Tienes que dirigirte a casa de la chica Lleva este gorro como si fueras el mensajero Llegas al bloque 76 Tocas el piso 555 Y dices que eres el cartero ¿Y si no hay nadie? Tenemos todo vigilado Si vas a las 5 de la tarde Estar allí ¿Le hablo en español o en inglés? No importa Puedes decir que eres el postman o el cartero ¿Y cuando la vea, qué le digo? Le dices que firme este documento para que no sospeche ¿Y qué más? Nada más Le entregas la carta a la chica Sorrías y te vas ¿Y cómo podré reconocer a la chica? ¿Cómo sabré si es ella? Esta es la chica Morena, pelo rizado, ojo verdes y muy delgada Vale, estupendo Confiamos en ti Esto es lo tuyo ¿En serio? Sí, por supuesto ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¿Te acuerdas que te dije que el otro día fui a una escuela de salsa Y bailé con un chico súper bueno de Portugal? ¿Sí? Pues era él ¡Guau! ¡Qué bien bailas! No, tú sí que bailas genial No Me llamo Tiago, soy de Portugal ¿Y tú? Yo soy Candela, encantada ¿Dónde aprendiste a bailar? Pues en un viaje que hice a Cuba con mi madre Pasamos allí tres meses ¿Y tú? ¿Eres profesional? No, semi-profesional Llevo bailando desde los 12 años Se nota Gracias ¿Me puedes dar tu número de teléfono para seguir en contacto? Sí, claro A ver, te lo apunto Gracias Bueno, en Manchester hay bastantes fiestas de salsa ¿Nos vemos en otra ocasión? Vale Mil gracias, hasta otra Gracias Pues me ha dicho que su pareja de baile se ha mudado a México Y que si yo, quiero ser su nueva pareja de baile ¿De verdad? ¿Con un trabajo? Sí Mi madre tenía razón ¿En qué? Pues que si convocaba las energías, iba a tener buena suerte Ay, ojalá estuvieran aquí mi madre y mi hermana para darles un abrazo ¡Pero estoy yo, Candela! Ups Yo abro Carolina de Velasco Medina Candela, ¿quién es? Ah, es una carta Es para mí You have to sign here Firma aquí Yo también soy español Quizá no tenía que haber dicho eso Muchas gracias Hasta luego ¿Candela? ¿Qué te pasa? Misión cumplida Todo en orden Misión accomplished Everything in order Voy a abrirlo ¡Qué emoción! ¿Quién es? ¿Un admirador? ¿El del Tinder? ¡Caro! ¡Pero contéstame! Vaya tela, Candela ¡Pero contéstame! Gracias.